En la mañana de hoy, Flor Vigna hizo pública la noticia de su separación de Luciano Castro, generando una serie de especulaciones sobre los motivos detrás de esta decisión. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la conexión que se estableció con Sabrina Rojas, quien también se encuentra en una situación similar de separación. La periodista Marcela Tauro, al abordar este tema, planteó la posibilidad de una reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en el futuro. En el programa en el que se discutieron estos acontecimientos, Flor de la B fue la encargada de preguntar a Marcela Tauro sobre la viabilidad de un reencuentro entre Luciano Castro y Sabrina Rojas. La respuesta de Tauro fue directa y sugería que, dadas las circunstancias actuales de ambos, la reconciliación podría ser una posibilidad real en los próximos meses. Yo creo que sí, porque, quizás, en unos meses, se puede llegar a dar, me parece que sí, afirmó Tauro, marcando un tono de cautela pero dejando entrever que no descartaba la idea. La periodista continuó fundamentando su perspectiva al señalar las circunstancias compartidas de separación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas. En un momento anterior, Tauro había expresado sus dudas sobre la posibilidad de que Rojas regresara debido a declaraciones previas, pero ahora, con ambos protagonistas de la historia en situaciones similares de ruptura, consideraba que la situación podría cambiar. Durante la conversación, se recordaron algunas declaraciones de Sabrina Rojas en las que hablaba sobre su relación con Luciano Castro. La conductora del programa, Laura Upfal, mencionó una frase de Rojas que enfatizaba la conexión familiar y el amor presente a pesar de la separación. Upfal destacó que nadie conoce a Castro como Rojas, sugiriendo que existe un entendimiento profundo entre ellos, más allá de las circunstancias actuales. Estas especulaciones sobre una posible reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas añaden una capa adicional de intriga al escenario mediático. Las relaciones sentimentales de figuras públicas siempre generan interés y, en este caso, la conexión entre las separaciones de Flor Vigna y Luciano Castro, así como la de Sabrina Rojas, ha desatado una serie de teorías y conjeturas. Es importante tener en cuenta que, hasta el momento, estas son solo especulaciones basadas en comentarios y observaciones de personalidades del espectáculo. La vida personal de los famosos a menudo se convierte en objeto de especulación pública y, en este caso, la posibilidad de una reconciliación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas se ha convertido en el centro de atención. Yo creo que, sí, quizás en unos meses se puede llegar a dar. Me parece que sí, dada las circunstancias de los dos que están separados. En ese momento, cuando lo dije, era que con el tiempo para mí ella no volvía por las declaraciones que hizo. Yo no sentí que era por Castro, pero ahora que están los dos... Pero si vos escuchás, yo ahora, mientras vos hablabas, estoy tratando de pensar, de acordarme de la última nota que nos dio Sabrina. Fíjate las cosas que decía Luciano, porque hablá y decía, porque nosotros somos familia y hay amor. Nadie lo conoce como yo. Sí. Está el hijo. Decirte ciertas cosas que... Ojo, ¿eh? Perfecto. Ojo. Así que vamos a hablarte, vamos a contarte todo esto, porque sí, hoy, digo, estás suelto, Luciano Castro está solo en Mar del Plata, Sabrina Sanzola. Vayan chifras.